Rusia tiene cercada a Ucrania. Desde hace meses viene ocupando todos los flancos y su ejército tiene dos grandes ventajas estratégicas, que puede atacar a Ucrania desde hasta tres frentes diferentes y que además cuenta con una ventaja enorme en términos de poder aéreo, tanques y cohetes. Sin embargo, derrotar a Ucrania será más difícil de lo previsto. El ejército ucraniano cuenta con 100.000 soldados y 300.000 reservistas, pero llegado el momento podría contar también con el apoyo militar de la OTAN y Estados Unidos, dispuestos a enviar armas y equipamiento. Una invasión rusa podría acabar como Irak y Afganistán, un fracaso militar y político que podría llegar a desatar una ola de refugiados y desplazados hacia el oeste a la fuga del frente de batalla. Hasta ahora es imposible saber cuáles son los verdaderos planes de Vladimir Putin. Cerca de la frontera ya se han desplegado más de 100.000 tropas rusas, con tanques y artillería. Además, Putin no ha excluido el despliegue de armas hipersónicas en caso de que la OTAN decida instalar misiles en Ucrania. Rusia está desarrollando un misil que es el que llaman CIRCOM, que es el que tienen más avanzado. Hablan de dos, del CIRCOM y del Kinsal, pero aún dando por bueno que ya esté en fase, digamos, avanzada de desarrollo, no son elementos operativos. Con lo cual, ahora mismo, es algo que está muy bien para la propaganda, pero no es un arma que sea utilizable hoy en día. El ataque menos arriesgado podría empezar desde el Donbass o desde Crimea. De hecho, desde hace años se ha detectado la presencia de mercenarios rusos del grupo Wagner entre los insurgentes del Donbass. Y desde 2014, miles de soldados rusos estacionan en las bases de Crimea. La avanzada podría estar dirigida a ocupar la franja costera, con los puertos de Mariupol y Odessa, y cortar los accesos así de Ucrania al Mar Negro. Otra opción para los tanques rusos sería marchar por las llanuras centrales del país. En la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania, la población podría ser la primera en tener que enfrentarse a un combate. Después empezaría una maniobra envolvente dirigida a aislar Kiev. Sin embargo, Kiev sí sería una ciudad difícil de conquistar. Los edificios clave de la capital se encuentran al otro lado del río Dienepr, una línea de defensa natural que permitiría una posición de ventaja al ejército ucraniano. Para ocupar un terreno necesitas fuerzas terrestres. Y hoy por hoy el carro de combate es el elemento principal de la batalla terrestre. ¿Con qué está ayudando Occidente a Ucrania? Lo que puede hacer más daño y es facilísimo de enviar y, entre comillas, de manejar. Son misiles contra carro. Y aquí, en cuanto a misiles contra carro, se están centrando en dos modelos. En el Javelin norteamericano y en el que se domina en Lau, que es de origen, de diseño británico y sueco. Los dos son armas muy ligeras, relativamente fáciles de manejar. Pero la ruta más directa para llegar a la capital ucraniana pasa por el norte. Solo 90 kilómetros separan Kiev de la frontera con Bielorrusia. Desde septiembre, Rusia y Bielorrusia han empezado una serie de maniobras conjuntas en esta región fronteriza. Desde aquí, la ruta rápida hacia Kiev pasa por Pripyat, la ciudad radioactiva donde se encuentra la central nuclear de Chernóbil. Los soldados ucranianos ya se han desplegado para defender la zona contaminada. Para evitarlo, las tropas rusas deberían dibujar un círculo más al este, lo que daría tiempo a las fuerzas ucranianas de reforzar sus posiciones. El apoyo de ciberataques combinado con una ofensiva terrestre y aérea dañaría la capacidad y la resistencia de Ucrania. Habría que diferenciar de aquellos que son de preparación, propaganda o de, por así decirlo, molestar a la actividad enemiga de lo que pueden ser ataques, ciberataques en combate. Ciberataques en combate van a estar destinados casi todos a tratar de romper las comunicaciones del enemigo. Los servicios de inteligencia de Kiev han alertado que Transnistria podría ser el punto de partida de incursiones militares rusas. Esta región prorrusa de Moldavia desde los años 90 se ha independizado ya de facto. Sin embargo, en su territorio se encuentran 1.500 soldados rusos. La avanzada rusa podría detenerse en la línea del Denebr. La mitad oriental quedaría sí en manos de las fuerzas de ocupación. Pero ocupar y mantener un país grande como Ucrania necesitaría el despliegue de al menos 900.000 soldados que deberían enfrentarse a acciones de guerrilla y sabotaje. Tendría sentido hablar de guerra de guerrillas si se produjera una ocupación total de Ucrania y hubiera una resistencia y que esa resistencia se prolongará en el tiempo. Es decir, un Afganistán. O sea, se combate con guerrilla un enemigo que ya se ha asentado en tu territorio y entonces tú mantienes una infraestructura en un territorio ocupado. Esto no puede durar mucho en el tiempo. O sea, en Rusia no se puede permitir el lujo de una guerra prolongada. Esto tiene que ser acciones fulminantes. Y una vez que se lleven a cabo las acciones fulminantes hechas todas con ejército regular. Aquí no va a haber ni mercenarios ni cosas de estas raras. Ejército regular. Una vez que se ocupe cierta parte del terreno será la hora de volver a negociar con algunas otras cartas en la mano. Gracias. 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 Gracias.